¿Qué es el plan de inversiones más grande que tuvo la provincia en su joven historia? Y fueron desde enero a la fecha muchos meses de trabajo, de aportar ideas, de recibir observaciones, de recibir inquietudes, algunas receptadas en el cuerpo de la ley, otras manejadas de distinta manera. Creo que hubo participación de legisladores, mucha participación de intendentes y comisionados de fomento, una muy activa y nutrida participación como nunca de instituciones intermedias de la vida social de la provincia de Rionero. Muchas de ellas se hicieron presentes el jueves aquí en el plenario de comisiones y el viernes los intendentes. Y a todo este trabajo, bueno, sí, el día viernes el bloque mayoritario de la oposición, el Frente para la Victoria, hizo extensiva una serie de planteos, las cuales con la consulta técnica al Ejecutivo y con el aval de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, el gobernador, habiendo regresado al país el día domingo, se trajeron hoy para su tratamiento en comisión, ¿no? Versaba sobre la intención de garantizar la posibilidad de que el ente fiduciario del Fideicomiso, que administre los fondos que reciba la provincia de Rionero a fruto de esta colocación financiera, que en definitiva pague a las obras y pague a los municipios su participación, sea un organismo que no esté bajo el control político del gobierno rionegrino. En esto se trajo hoy la propuesta de hacer una compulsa, una comisión legislativa que participe en la decisión de un organismo fiduciario que dé total transparencia a este punto. Y que además va a tener una representación similar a la que se necesita para la aprobación o para la sanción de la ley. Exactamente, las comisiones que se prevé en esta ley para decisiones de este tipo, para priorizar obras en el caso de que la colocación financiera no alcance a la totalidad deseada, o para seleccionar el fiduciario, va a participar una comisión legislativa compuesta de 11 legisladores con una composición similar a la que se necesita para la sanción de este tipo de normas. La participación que por una decisión política el gobernador tomó de darle a los municipios el 10% o poner a disposición de los municipios el 10% del total del financiamiento obtenido, serían unos 58 millones de dólares. Una decisión política firme, luego de bastante análisis del Ministerio de Economía, de que el 50% de esos fondos puedan ser destinados a los municipios en formato de aporte no reintegrable provincial. Quiere decir que los municipios no deban devolverlo o repagarlo. ¿Cómo se hará esta distribución? De acuerdo al índice que se establecen partes iguales entre los 39 municipios de la provincia de Río Negro, desde el más grande hasta el más chico, aproximadamente 11.200.000 pesos, todos por igual recibirán como aporte no reintegrable. Un trato equitativo, federal, si se quiere, de manera interna, y que es más que suficiente para que muchos de los municipios de la provincia puedan encarar un plan de obra pública o equipamiento más que interesante. De todas maneras, ¿esto pueden tomarlo o no a voluntad de los municipios? La ley establece fondos puestos a disposición de los municipios, tanto la parte que sea en formato de préstamo, como la parte que sea en formato de aporte no reintegrable. Obviamente no imagina que algún municipio no tome la parte que va subsidiado o no reintegrable, pero es válida la aclaración que pueden o no tomar, total o parcialmente, la parte que le corresponda a los municipios en formato de préstamo. Cada intendente y su consejo deliberante hará el análisis de la decisión de tomar el préstamo y también la capacidad financiera que tiene cada municipio. Creo que con estos cuatro puntos que se plantearon desde el bloque del Frente para la Victoria, que tuvieron respuesta de parte del Poder Ejecutivo, más el anexo de obras que se ha ido nutriendo de los aportes de intendentes y de legisladores de todo el territorio provincial, creo que estamos a la puerta de la sanción de una ley que sin ninguna duda va a cambiar la historia de la provincia de Río Negro, que soy optimista, va a tener un grado de acompañamiento legislativo más que importante, más allá incluso de los votos necesarios para su aprobación, y que luego pondrá al gobierno de la provincia, a los intendentes, a las instituciones y a todos los vecinos de la provincia de Río Negro a esperar en cada una de las regiones la llegada de obras significativas y que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, como obras tan sensibles como el gasoducto en la región sur, que mejoren la potencialidad turística de nuestra provincia, como la que se van a realizar en San Carlos de Barilocho, las grutas o playas doradas, que mejoren la potencialidad energética que nuestra provincia necesita fundamentalmente, por ejemplo, para la zona urbana o para la fruticultura en el Alto Valle, así que creo que estamos a días, pasado mañana se va a tratar en el recinto esta ley y creo que con las mejores expectativas y con muchos años por delante de ejecución de inversiones importantes en la provincia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.